Ya gente, ahora sí, voy a comenzar a contarles lo que sucedió en Bolivia. Para comenzar, les voy a comentar desde el inicio, desde que yo me largué a Bolivia, boludo. Esa guapa fue un destrabe, ya les voy a contar cómo fue, miren. Yo estaba peleado con Erika, no nos hablábamos nada, sí, de lo que es, pero de lo que es nada, como tres, cuatro meses, no nos hablábamos nada, sí. Erika me odiaba, yo la odiaba, estábamos odiados. Y de ahí, por un amigo mío, me volví a hablar con Erika. Entonces, me volví a hablar y quedamos para vernos y tomamos un día. Y la pasamos chévere, me dijeron, tomamos, hablamos mucho y quedamos bien. Entonces, de la nada ese día me dice, oye, me voy a Bolivia un mes. Y yo le digo, ni cagando, le digo si me dice sí. Y yo le digo, puta ya, pero o sea, era como que estaba un toque triste porque era como que, me estábamos volviendo a hablar y ya se quitaba, peda. Entonces, le digo, puta ya. Y ese día, fueron, era como que faltaban dos días, creo. Después de dos días te ibas, ¿no? Después de dos días, tres días, Erika se quitaba, pues, a Bolivia. Entonces, yo voy a su jato y estábamos en ese entonces con un huevón, que es un narizón, que se llama Punco, que era mi pata poniendo mi pata. Y si pueden, vayan a reportar su página, de paso. Entonces, este huevón, estábamos en su casa, Erika, y la cosa es que el día que se iba a ir a Bolivia. Entonces, yo como estaba aburrido de la vida, no estaba jugando a Dota. Estaba en algún momento, créanme que estaba en algún momento en mi vida que no sabía qué hacerme, ¿entiendes? Toda mi vida era ir al casino, estar en el nightclub, divertirme, y así, y así, y así, y así todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, yo le digo, Erika, ah, no, y para esto, Erika, me dice, me dice, oye, no sabes, huevón, que me van a dar un departamento, que puta, voy a estar sola, que ahora podemos ir a pasear, el patio es muy chévere. Y yo, puta, tengo un departamento, uno, no voy a gastar en hotel, porque hay departamentos grandes. Entonces, me voy a gastar en hotel, y solo me voy a gastar pasaje, ida y vuelta. Entonces, yo agarro, y le digo, Erika, ya, voy a ir a Bolivia para acompañarte, porque ya se iba a quedar un mes. Y yo me iba a quedar tres días. Y le digo, mira, hospédate bien, arregla tu departamento, estate bien, bien chévere, y yo te caigo. Entonces, ella, todo el tiempo que estamos en su casa, despidiéndola, porque si es ella de viaje, no, que no te creo, que tú eres flor, o que no vas a ir todo el tiempo, huevón, todo el tiempo. Entonces, espere, chancho, chancho, la gola, un poco más, para que sea más chancho. Entonces, era un sábado, y yo le digo, mira, yo sí voy a ir, creen en mí. Y ya, la cosa es que en resumen, le dije, mira, yo no había llevado celular, no había llevado ropa, no había llevado nada, ya. Entonces, nada, absolutamente nada. Ya, el punto es que yo agarro, y le digo, mira, Erika, ya que no me crees, y como es, no tengo ni mierda que hacer, porque no tenía responsabilidades, nada, es asqueroso, me la baja, ¿no? Escúchenme, como no tenía nada que hacer, agarro, y le digo, Erika, ya, mira, hacemos algo bien práctico, vamos al aeropuerto, fuimos con su papá, su mamá, todos, si yo encuentro un vuelo en el mismo avión en el que tú viajas, yo voy contigo a Bolivia. Causa, llegamos al aeropuerto, mismo vuelo, mismo día, a su costado, todavía conseguí asiento, y a la huevada, es que ya estaba comprometido, y mi otra causa me decía, oye, que no, que hoy día es sábado, que las bebés están en todas manos, que pa' qué te vas a ir, me comenzó a decir mil huevadas para no viajar, ¿me entiendes? Y yo agarro, y puta, ya, pues, al final tenía que cumplir mi palabra, me entiendes, que un caballero cumple su palabra, entonces, ya estaba ahí en el aeropuerto, compré mi huevada de pasaje, me fui. Causa, llegué al aeropuerto de La Paz, en una hora o dos horas creo, me quería volver, hermano, el frío, ustedes no se imaginan ese frío que hay ahí, huevón, era un frío insoportable. Erika no sé cómo toda la noche durmió, porque estábamos en una cama jateando, ella llegó, se echó a dormir, y se quedó jato. Puta, y yo toda la noche congelándome, quería tomar ese mismo día de mi huele de vuelta, pero ya dije, no voy a gastar 300 dólares más en ir y volver, no son huevadas. Entonces, agarro, ya hago la fuerza, me pongo a ver una película así, hasta que me quede jato, huevón, ¿ya? Entonces, me quedo jato, y al día siguiente, ustedes saben que yo soy una persona que le incomoda, o sea, me incomoda, me siento mal incomodar a alguien en su casa. Entonces, yo le digo, Erika, al día siguiente, oye, ¿qué fue con tu departamento? Y Erika le dice al pata, ¿no? Y el pata le dice, ya, mañana pasó, está. Y Erika me dice, mañana pasaba. Entonces, para no incomodar, puta, dormíamos en el sillón, ¿me entiendes? Como para que el pata no piense mal, porque igual no pasaba nada, ¿me entiendes? Entonces, acabo dormiendo en el sillón, tranquilos. La huevada es que dormimos en el sillón, pasan los dos días. Y Erika, le digo, Erika, ya pasaron los dos días, ¿no? Me incomodan que todos los días me levante y vea el huevón que pase a mi costado y esté jateando y me va durmiendo y todo. Le dice al pata, y el pata dice, no, que no va a haber departamento. No va a tener departamento porque la señora solo quiere que el departamento es para una persona. Man, ¿en qué planeta te alquilan un departamento para una persona? O sea, mini departamento puede ser un cuarto para una persona pareja, pero un departamento, ya ese era un floro, ya que metió el pata, ¿ya? Entonces, yo le dije, puta Erika, y vaya, fue ya, me quedo los días. Y al día siguiente, cuarentena causa. Cuarentena, no puede volver, tu vuelo ha sido cancelado. Yo tenía planeado quedarme tres días, tres noches allá en Bolivia y luego volver a Perú. Cancelado mi vuelo. Que su vuelo ha sido cancelado, señor. La tarde le cancela su vuelo por estado de emergencia, toda la huevada. Ya, entonces el pata, bien buena gente, me ofreció a quedarme los 15 días. Desde la primera cuarentena. Puta, me quedo en la cuarentena piola, ven su jato. Tenían peces buenas, el pata nos daba comida. Incluso yo le dije, le propuse, le dije, mira, te puedo dar publicidad en mi página, en mis stream, ayudar con tu página y toda la huevada, o te pago. Y me dijo, ya, ayúdame cuando puedas y todo. Entonces yo escribí un par de veces. El punto fue que acabó toda esa situación y, puta, acabó la situación de la cuarentena y se extendió a la huevada. Ya no sabía qué chucha hacer con mi vida porque, uno, estábamos encerrados, weón. Y imagínate la vida de Erika, mi vida, de ser una vida con amigos, divertirse, salir a fiestas y toda la huevada. Y de la verdad estar encerrados, weón. Imagínense cómo nos sentíamos. Cagados ya. Era lo que tocaba. Entonces, fue pasando el tiempo. En resumen, el pata poco a poco se fue incomodando. Un día, agarró. Erika tenía un parlante del pata, obvio. Chiquito, que ya en la noche cuando tomábamos un vino entre todos, entre los tres. Porque siempre tomábamos los tres, ya. No era que lo excluíamos o lo dejábamos de lado, nunca. Entonces, a veces que nos tomábamos un vino, Erika ponía su música en el parlante. Y de la nada, un día el parlante desaparece, weón. Arte de magia desapareció. Y yo le dije, Erika, ni cagando desapareció porque estamos los tres. Nadie entra, nadie sale. Y, weón. Ya. La cosa es que al día siguiente o a los tres días, el... ¿Cómo se llama esta hoja? El control de televisión desaparece, weón. Y Erika y yo nos quedamos en el sillón viendo Netflix y le hicimos la madrugada hasta quedarnos jatos. Desaparece. Y nos dijimos, son wevadas. Pero ya está que nos bota como que... Y si no, no, que se vayan, que nos vayamos, ¿me entiendes? La wevada es que el pata... O sea, yo no les voy a negar, ya. Erika y yo somos muy cariñosos. Entonces, es como que a veces nos abrazábamos, nos dábamos cariño. Amigos, ¿me entiendes? Con un amigo cariñoso. Es como que... Si tú eres mi amigo y eres hombre, puta, hay varios amigos que no manejan mentiras. Luis, que está ahí, Michael. Hasta con hombres. Yo agarro los acaricios, los besos en el cuerpo. Porque soy así, mentira, soy cariñoso. Entonces, el pata... Vio que yo era muy cariñoso con Erika. Y el huevón... Puta, como que en pocas palabras nos estaba botando en su casa en plena cuarentena. Y nos decía que, mira, me tengo que ir a un hospital, que ya no tengo dinero, que van a cortar el internet, que van a cortar la luz. Man, ¿quién te corta la luz en estado de emergencia? Eso está prohibido. Me dijo, me ha venido en mi recibo 3.000 bolivianos. ¿3.000 o 6.000? Dijo. 3.000, ¿no? 3.000 que son 1.500 soles, mano. Bueno, como un recibo, te va a venir 1.500 soles de luz, pero huevón, ni que tuvieras dos LAN centers juntos. Ya eran 3 peces que usábamos. Entonces, el pata nos dijo, y hablé con Erika, y puta, nos llegó al pincho, no queríamos pagar, pero al final reaccionamos y dijimos, estamos en estado de emergencia. Lo mejor es decirle para pagar su internet, perdón, su luz, que puta, que luego nos enteramos de unas cosas. Pagamos su luz y nos quedamos en su casa. Le dijimos, oye, tal persona, no voy a decir su nombre, mira, nos podemos quedar en tu casa, pagamos la luz. No, que así paguemos, igual la van a cortar. Causa, yo decía dentro de mí, huevón, ¿en qué parte del mundo te llevas tu recibo de luz, lo pagas y te cortan igual, huevón? No hay, pero huevón. Y en estado de emergencia, peor, no pueden cortarte la luz. Entonces, ya. Bueno, entonces, yo me ponía en el lugar de Erika, ¿me entiendes? Porque Erika vino por el pata. La cantidad que Erika le estaba pagando no era muy alta. Entonces, Erika era como que quería apoyar el proyecto del pata, ¿verdad? Y el pata no consideró nada de eso. Entonces, a mí me daba pena por Erika porque al final, ¿cómo les digo? Yo, puta, yo no tenía nada que hacer en esa casa, ¿me entiendes? Incluso yo le quería pagar el pata. Entonces, el Roche no era con mi, el Roche era con Erika. Entonces, en plena cuarentena, nos dijo, ¿saben qué? Tienen que irse. Tienen que buscar un lugar porque se va a ir la luz. Causa, Erika y yo estábamos desesperados porque uno, teníamos miedo. Man, ¿ustedes saben cómo está esa enfermedad? Que está pendeja. En plena pandemia, decirte, ¿saben qué? Váyanse, pues huevón. Váyanse de mi casa que van a cortar la luz. Luego, nos enteramos que no podían cortar luz en ningún país. En un país, creo, en Bolivia no se podía cortar la luz. Causa. Entonces, no sabíamos qué chucha hacer y nos habla un Land Center de Bolivia. Que acá sí viene toda la peor mierda que va a hablar ese sujeto. Miren, escuchen, ¿eh? Es más, voy a poner su página ahorita para ver cuál es su página. Miren, acá viene lo peor. Miren. Él, al principio, se portó como una buena persona. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. Y nos dice, miren, chicos, yo le puedo alquilar dos PCs en mi departamento. No, después me voy a poner dos PCs. Nos adquirió las PCs que, de hecho, nos cobraba 100 por cada, por las dos PCs. 100, al mes son como 3.000. Entonces, nos cobraba 100 por las dos PCs. La huevada es que agarro y este tipo, luego nos dicen, oye, estamos viviendo en un Airbnb con Erika, ¿ya? Entonces, el tipo agarra y nos dicen, ustedes pagan mucho por este local. Y yo, puta, mano. Ah, sí, pagamos mucho, ya. Yo les puedo alquilar mi casa por menos precio. Ya, en resumen, nos está alquilando su departamento y las dos PCs por 30 dólares por día, weón. O sea, nos está cobrando casi 100 soles, un poco más, por día. Y nosotros, desesperados, porque otro pata nos ha dicho que no vayamos, agarra y nos vamos a su departamento, ¿no? Puta, cómoda y toda la huevada, pero súper caro. Entonces, nos adquirió el departamento. Manos, ahora yo les digo algo. A mí no me gusta divulgar las cosas de las personas, pero ese tipo, en el tiempo que nosotros estuvimos en su departamento, mano. ¿Cómo tú quedas en departamento a una persona? Y de la nada, le hablaba a Erika, porque yo estaba sin celular. Erika, ¿sabes qué? Llego en 10 minutos, me abres. Causa, llegaba, se ponía a chupar con una flaca. Tenía sexo en el departamento que nos había alquilado nosotros, ¿me entienden? Tenía sexo con la flaca ahí. Puta, chupaba. De ahí otro día. Igual, la misma hueva venía con sus amigos a chupar. Erika y yo hacíamos mercado en la casa, dejábamos en la refri, se comieron las cosas de nosotros. Imagínense todo lo que hemos aguantado, ¿ah? Y yo agarro y le dije, puta, yo a Erika le decía, Erika, ¿sabes qué? Estoy cansado, ¿no? O sea, me aburre que hagan eso. Justo ese día que llegó con sus patas, yo quería bañarme. Y se puso a tomar en el cuarto que se acostó en el baño, huevón. Y no podía ser ni pincho, ¿me entiendes? Porque estaba el huevón ahí. Y yo le digo, man, ¿en qué mundo te alquilan un departamento casi mil dólares o un poco más? Y te vienen, llegan a chupar a tu jato, llegan a hacer toda la huevada y todo. Entonces, manos, llega. Pasa toda esa huevada, ¿ya? Pasó todo ese problema del departamento. La aguantamos porque el pata como que era buena onda, pero a ver la vez me daba cólera por todo lo que hacía. Y yo le decía a Erika, ah, no, eso no fue lo peor, ahora les cuento otra huevada peor. Miren, yo tengo algo bien claro, y ustedes deben saber esto. Cuando una persona te alquilan un departamento, tú puedes hacer lo que quieras adentro, mientras que tú salgas de tu departamento y te hagas responsable de lo que hagas dentro, ¿verdad? Si se pierde algo, lo pagas. Pasa algo, lo pagas. Entonces, nosotros un día, Erika me dijo, acompáñame a comprar acá abajo, a sacar plata. Entonces, vamos al cajero, que está a una cuadra. Bajamos. Puta, y el cajero se traga su tarjeta Erika, weón. Se traga su tarjeta Erika. Era la única forma de sacar dinero, porque yo no había llevado nada, como les digo. Entonces, el cajero se traga la única forma de tener dinero con Erika, manes. Y yo agarro y digo, pues, puta. O sea, ¿cómo es posible que nos pase toda esta huevada? Viendo, puta, aguantando cosas, estando en otro país, en cuarentena y toda la huella, y nos pasa esto, weón. Yo agarro causa y les digo, pues, mira. Oye, ya, nos quedamos ahí. Entonces nos quedamos quedando en el cajero para ver la manera de solucionar la tarjeta. Pasaron dos horas y volvimos a la casa porque no habíamos provencido. Le dijeron que Erika tenía que recoger su tarjeta después de una semana. Causa, vamos al departamento y la puerta cerrada. Nos habíamos olvidado nuestras llaves adentro, pero nosotros habíamos dejado las puertas juntas porque nunca pasaba nada y si pasaba algo nos hacíamos responsables. Está mal que dejemos las puertas juntas, pero un edificio de gente buena, ¿me entiendes? Era un edificio cualquiera, una barriada, ni nada. Entonces nuestro error fue dejar las puertas juntas, pero siempre decíamos eso y nunca pasaba nada. Porque salíamos unas cuadras, ¿me entiendes? Entonces no pasaba nada. Entonces resulta que el dueño había llegado y... Ah, no, y le mando un mensaje a Erika. Erika, ¿cómo es posible que dejan las puertas juntas, que es peligroso y todo? Puta, para comenzar, man, tú no tienes por qué ir a la casa, ver si está cerrada, está abierta porque estamos esquilando y estamos pagando por eso. Se pasa algo, nos hacemos responsables. Causa. Entonces agarramos, llegamos a la casa, le abrimos, la puerta cerrada, no teníamos llave. Le decimos al pata, oye, man, que necesitamos la llave. Ay, que no tengo forma, tengo una llave en la casa de mi mamá, que vengan. Y eran las seis de la tarde, más o menos cinco o seis, y no había movilidad, estaba prohibido. Causa. Y no, el huevón no quería solucionarnos la forma de tener la llave, pese a que él había cerrado la puerta. Causa. Y agarramos, y estábamos así en la nada, ¿me entiendes? En la secadera con Erika, y decíamos, no puta, ¿por qué no pasa toda esta huevada triste, así llorándolo, así? Y pasaba el tiempo, ¿no? Y Erika no tenía batería. Y este man agarra, y puta, agarra el man y no le contestaba a Erika, era como que respondía a su mamá, que a quince, veinte minutos. Nosotros esperados porque nos íbamos a quedar a dormir en la calle, si no conseguíamos la forma. Causa, agarramos. Ya en resumen, nos quedamos en la calle, intentamos caminar hasta la casa de ese tipo. De su mamá, que tenía la llave. Intentamos caminar, y la policía boliviana nos para y nos dicen, si no entra a su casa, los arrestamos. Puta, ¿qué hacemos? ¿A dónde entramos si no tenemos llave, weón? O sea, ¿qué hacemos, me entiendes? Nos quedamos en la puerta hablando con el portero. Desde las cinco de la tarde que estuvimos ahí, hasta más o menos doce y media de la madrugada. Madrugada, cagándonos de frío, man. Ustedes se imaginan, habíamos salido, puta, en nada, ¿me entiendes? Así, como que a la, compraron una cuadra. Y nos pasó todo eso. El tipo, para chupar, para traer sus culos, para hacer huevadas, se aparecía a la hora que sea. Si es seis, siete de la noche, la tarde, la madrugada, a la hora que sea, para entrar al departamento y estar con sus culos, con sus amigos, chupar. Por un error que tuvo él y que nosotros, que él podía solucionarnos, trayéndonos la llave en un taxi o mandando de una forma. Le llegó al culo, le llegó al culo, ya, nosotros decíamos, puta, ¿cómo es posible que nos pase esto? Le voy a no ser tan persona. Y todo. Entonces, caso, yo agarro, ya, chévere. Y la huevada es que agarro, y ya, y a las dos y media, una de la mañana, nos llega un taxi de una chica. A la una de la mañana, y nos vamos, causa, a recoger la llave, chévere. Entonces, a las dos de la mañana, una y media de la mañana, puta, y cagándonos de hambre todo el día, llegamos a la casa, comimos con Erika Pollo y toda la hueva sancochada, comimos rico, pero después de haber sufrido todo el día, huevón. Ya, pasó el día siguiente, todo normal. El pata, chequen cómo es, puta, de persona. Ahí, ustedes dense cuenta, sabiendo que estamos en otro país todos, nos dice, tiene que pagarnos, tiene que pagarme ya el mes. Y nosotros queremos pagarle por día y toda la hueva, entonces decimos ya, un viernes me dijo, necesito que me tenga el dinero mañana. Y le expliqué la situación, man, que Erika se le ha perdido su tarjeta, que no tenemos forma de sacar dinero, y si mandamos por Wester, no va a salir muy caro. Le llegó al culo, no, necesito el dinero mañana. Puta, huevón, pagué como 200 dólares más para que el dinero llegue a sus manos el día siguiente, porque necesitaba, y yo también era como que nuestra culpa, o sea, que éramos, teníamos mala suerte, pero no era culpa de él. Entonces, cagándose, yo agarro, ya, mandamos el dinero, y llegó. Huevón, pasa esto, me llega el dinero, al mismo día siguiente que le pagué, que tienen que irse el lunes, después dos días, o sea, me han ido dos días para buscar una casa en otro país, con internet, con PCs, con todo. Que tienen que irse porque no sé qué cosa voy a hacer en mi casa y toda la vaina, man, y yo digo, o sea, si tienes planeado todo eso, ¿por qué chucha esperas que te paguemos? En vez de decir una semana antes, dos semanas antes, hasta esta fecha, chicos, búsquense algo. O sea, ¿cómo puedes ser tan caca de persona, man, hueón? Entonces, ya, nos llegó al pincho, fuimos a buscar, y encontramos un lugar, que era donde estábamos estremeando las últimas veces, puta, y mil huevadas, yo me fui decepcionado de las dos primeras personas. Entonces, huevón, agarro, y me quito, pues normal, encontramos el lugar, nos vamos. Luego, resulta que estábamos en... Ya, ese día que nos íbamos a quitar, yo me pido un delivery. Les cuento, acá viene lo peor, acá sí para el remate y para no sé cómo sentirme. Viene el delivery, yo pido un delivery a las 10 de la mañana, huevón, y el delivery viene y me llega a las 12, 12 y media. Después de dos horas y media, dos empanadas. Y yo le digo al pata, mira, mano, yo no quiero el delivery porque uno, no me han dicho que va a demorar tanto, no me han llamado, no me han dado información, no me han dado nada. Y el pata me dice, no, que tienes que tener el delivery porque ya me lo enviaron, a mí no me han dicho nada. Mano, media hora diciéndole que no quiero. Ya, papi, tráeme, dame el pedido, te lo pago más tarde. ¿Por qué? Porque no tenía boliviano, tenía dólares. Entonces, justo así ya nos mudamos. Entonces, por mi cabeza pasa, como que, puta, ya fue, le paré más tarde. Yo me olvidé totalmente, eran 10 soles prácticamente lo que tenía que pagar, huevón, el delivery, pues no tenía efectivo. Entonces, yo le digo a Erika, ya, nos estábamos jugando, unos amigos, nosotros fuéramos a recogernos y toda la hueá, nos quitamos, y me olvidé por acá el delivery. Entonces, estábamos como de las 11 de la noche y nos llamé el delivery. No, le escriba WhatsApp a Erika. Y le dice, señorita, que soy el delivery. Entonces, yo lo llamo, le digo, mira, amigo, nos hemos olvidado, nos hemos mudado. Mañana te digo a la ubicación donde estamos y, 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 ¿sabes qué? Nos, nos vienes y nos cobran los 10 soles que eran, o los 10, 15 soles. Te pagamos y normal, cálose ya. Entonces, el pata sigue escribiendo, que dígame dónde están. Y yo le digo, Erika, le digo, Erika, bloquealo porque no quiero estresarme leyendo a alguien que ya le dije qué vamos a hacer mañana. Le llamé y le dije bien claro eso. Entonces, pasa, 5 minutos, huevón, agarra y el delivery le escribe a su WhatsApp de Erika al otro empresa. Y le pone, o sea, para comenzar, ¿cómo tienen los dos números, me entienden? Bien, comenzando desde ahí, ¿ah? Y le dice, mira, yo sé que ustedes son peruanos, que los voy a denunciar con inmigraciones porque lo que está haciendo no está mal, que son un estafadores, huevadas así. Que no tenía ni que tenía, querían denunciarnos con inmigraciones. Habiéndole dicho que mañana le decíamos la dirección y le pagamos sus 10 soles, ya. Tenía nuestra información en todo. Entonces, yo indignado, le escribo al pata al dueño de la casa que estamos adquirando porque el delivery fue a su casa de él. Y que le dio nuestra información y datos y todo fue él. Entonces, yo le digo, man, ¿por qué da nuestra información? Deja de hacer eso, te vas a meter en problemas, le digo. Problemas para mí, en mi mente, en ese momento, era como que, puta, esto me lleva al pincho que hago, lo difamo por internet, su lancentre, que todo lo cacho, porque, man, o sea, ustedes, en todos los streams que yo hacía en su casa, en su departamento, ustedes escuchaban que yo decía, oye, le voy a venir a tirar con una flaca, hacía otra cosa, nos trataba así o nos cobra tanto. No, man. O sea, yo no hablaba de su vida porque es su vida, ¿me entienden? Es como que, por 10 soles no vas a dar la información de alguien, no vas a dar su número de teléfono. Ustedes saben que eso son información personal y que si la tiene una persona, la tiene porque, puta, te está alquilando a alguien, ¿no? Pero no le vas a dar a un delivery tus números, tus nombres y toda la hueva causa. Y yo digo, y el pata agarra y me dice, boludito, que, gordito boludito, dímelo en la cara para que veas cómo te va. Y yo le digo, esto está muy caos de la cabeza, ¿me entienden? Yo estaba volando porque me habla así. Y le digo, man, ¿quién te está amenazando? Te estoy diciendo que yo puedo hacer mil cosas en mi página porque tengo llegada a la gente como usted de mi estamiento. Yo puedo hacer lo que quiera en mi página y hablar y hacer quedar mal un lugar que me trata mal. Y no me parece que tú esté bien que tú estés dando nuestra información por 10 soles cuando ya hablamos con el delivery. No tienes por qué darle nuestros números. Primero debiste habernos consultado con nosotros qué pasó, algo, no darle el número de frente. Entonces el pata me dice, sí, ja, ja, ja. Yo le digo, man, no es para que te pongas así, sino que yo quiero como que... No es posible que no haya esta información. Le digo, o acaso nosotros le hemos contado a tu hermana, porque nuestra hermana tenemos comunicación con su hermana del departamento y todo. Le hemos contado a tu hermana que tú traes mujeres al departamento a tener sexo, que traes a tus amigos, te pones a chupar, entras cuando quieres sin avisar, o avisas cuando estás abajo. No le contamos porque no es algo que se deba contar, ¿me entiendes? Es algo que si nosotros aguantamos lo tenemos y lo decimos, lo tenemos y ya. Entonces no somos así. Y el huevón da nuestra información y todo. Y yo le digo, ya, mano, solo no es nuestra información, eso es todo lo que te quiero decir. Y me agarra y me dice, ¿qué causa? Oye, a la firme, no, me dijo, cállate, gordo bolito, ya sabes, cuando quieras, donde quieras. Y no me estás amenazando, amenazando, yo nunca le amenacé de algo, me dijo, porque no vas a salir vivo de mi país, me dice. O sea, el huevón, prácticamente me decía que si yo lo veía o pasaba algo, me iba a matar o algo así, ¿me entiendes? Yo digo, man, o sea, me amenaza de muerte un huevón, porque ahí tengo los chats, ¿me lo puedo enseñar? Le digo, me amenaza de muerte, me dice, no vas a salir de mi país. Y le digo, mano, ¿por qué no vienes a Perú y me dices eso en mi país? O sea, porque una persona está en su país, encima que te aprovechas de él, haces cosas y se la pega de maleante, me decía, no vas a salir de mi país, ¿ustedes qué opinan de eso? A ver, venga a Perú y dime eso, a ver, a ver qué te pasa, causa. A ver, a ver si va a seguir amenazando a la persona, huevón. Mira, se cree en la cagada, huevón, y decía, oye, te juro que si estaba con usted, Erika, yo estaba hirviendo, huevón, porque dije, este concha de su madre, como pendejo viene a amenazar, que va a matar, huevón. ¿Qué opinan de eso, huevón? ¡Oh! ¡iga! ¡Ah! ¡Gracias!